Llegó el momento también de revisar por qué nuestro país está haciendo noticia en el resto del mundo, en nuestra sección Chile en el Mundo. Y lo hacemos con una polémica que nos está enfrentando actualmente con nuestro país vecino, con Argentina, y en donde hoy las palabras del presidente Gabriel Boric han generado ahí gran repercusión. El mandatario exigió a Argentina de que retire a la brevedad estos paneles solares que una base militar que instaló por error de nuestro país vecino ahí en nuestro lado de la frontera. Vamos a hacer un poco del contexto porque todo comienza a finales del mes de abril con la Marina Argentina inaugurando este nuevo puesto de vigilancia, y también control de tránsito marítimo llamado Tito 1, ahí en la frontera con Chile, en la región de Patagonia. Estos paneles solares que de hecho proveen de energía esta unidad militar fueron instalados en el lado chileno de nuestra zona limítrofe. De ahí comienza toda esta polémica que fue suscitada, como les decía, en abril, pero que de a poco ha ido agarrando fuerza y que excede ahí en tres metros hacia territorio chileno. Fue ahí cuando se le consulta también al canciller Alberto Fanclaveren sobre esta situación, si es que había alguna protesta en contra de nuestro país vecino, y explicó de que Argentina había ya reconocido este error y expresaron ahí las disculpas al respecto. Algo que reconocieron que fue como un error por la extensión de la base militar a territorio chileno, y aseguraron, según reportaron algunos medios, que ya están trabajando para poder retirar todos estos paneles solares con una cuadrilla especial en la zona, que va a tener como misión desarmar toda esta estructura y moverla hacia el lado argentino. Eso sí, según explicaron desde la cancillería argentina, todo va a tener que depender del clima, debido a que no es tan fácil acceder y realizar todas estas labores si es que el clima no los acompaña, teniendo en cuenta que nuestro país y Argentina comparten una extensísima frontera de unos 5.000 kilómetros. Quien se refirió a este tema fue precisamente, y quien lo explicó y pidió ahí las disculpas de casos, el embajador de Argentina, Ed, si le escuchemos. Se trató de un error material, porque quien instaló los paneles solares, se guió por un alambrado de una estancia que hay en la zona. Escuchábamos las palabras del embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurí, en donde reconoce este error y que las personas que lo instalaron se habían guiado por un alambre que estaba ahí puesto, y es por eso que van a poder moverlos ya dentro de las próximas horas. Gracias. Escuchemos también las palabras del presidente Gabriel Boric, que ya comienza a cambiar el tono y le exige a Argentina poder mover todos estos paneles. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería Argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades, y que es un principio básico del respeto entre países, y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad, o lo vamos a hacer nosotros. Se lo comenté al presidente de mi ley, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta, y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible, e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros. Ahí dejan claro de que si no lo hacen en un tiempo breve, lo va a hacer nuestro propio país y que va a retirar ahí todos estos paneles solares de esta base militar argentina. Hablaba también de la reacción que tuvo, por supuesto, el Canciller Alfredo Fanclaveren, también lo hizo la vocera de gobierno Camila Vallejo, quienes le bajaron, por supuesto, ahí el tono a toda la situación que ha estado ocurriendo, porque Argentina ya había reconocido este error y que esperan que en la brevedad puedan ser sacados de territorio chileno. Escuchemos qué dijeron ambos secretarios de Estado. Enviamos una misión especial de la Dirección de Fronteras y Límites a investigar la situación, y una vez que recibimos el informe, obviamente nos comunicamos con la Cancillería Argentina. La Cancillería Argentina nos respondió señalando que se trataba de un error, y justamente ahora estamos utilizando los canales diplomáticos para poder comprobar cuándo y cómo se va a retirar esa instalación, que obviamente está en territorio chileno y que obviamente tiene que ser removida. Una cosa es el intercambio histórico-cultural que han tenido nuestros pueblos Chile-Argentina en la Patagonia, y en eso evidentemente en la cultura no hay fronteras. Pero otra cosa muy distinta es vulnerar la soberanía territorial con la instalación de una base militar. Independientemente de que sean paneles solares, una base militar y eso no corresponde, y el presidente ha sido categórico en decir que eso se tiene que revertir. Esperamos que se formalice, evidentemente, no solamente el acuso recibo de la solicitud de Chile, sino que también la retirada de esta parte de la base militar durante esta semana. Esto ha sido la comunicación, no vamos a adelantar día exacto, porque eso depende mucho del intercambio que se tenga y las condiciones que se den, pero ya hay una conversación en curso. Claro, conversación en curso que el propio presidente Gabriel Boric ya sostuvo con su homólogo argentino, Javier Milley. Les decía que hay repercusiones, que la prensa internacional también ha hecho eco de esta noticia. Pasemos a revisar algunos portales. InfoWave, muy importante, porque acá sale la información respecto de cuándo podrían retirar estos paneles. Veamos el titular. La Armada ya envió personal para remover los paneles solares instalados por error en territorio chileno. Los militares van a estar a cargo del desarmado de estas estructuras que se desplegaron, como les decía, tres metros más allá de la frontera argentina, en una decisión que se aceleró luego de que el presidente Boric planteara públicamente que lo van a retirar ellos, Argentina a la brevedad, o lo vamos a retirar nosotros acá en Chile. Según la información que ha presentado InfoWave, todo esto debería comenzar mañana, mañana el día martes, dependiendo del clima, como les había adelantado, cerca de las dos de la tarde se espera que ya sean retirados todos estos paneles de territorio chileno y que son los que les suministran energía precisamente a esta, a esta estación marítima Hito 1 de las Fuerzas Armadas Argentinas. Revisemos también qué ha dicho el país que ha hecho eco esta noticia, Boric Amilei por los paneles solares argentinos en territorio chileno. Una frase que ha sido bastante resaltada en la prensa internacional. O lo sacan ellos o lo sacamos nosotros. Esta ha sido la frase sin duda del día respecto a la relación de nuestro país con Argentina y luego de los dichos del presidente de Chile por la instalación de una base militar argentina en Tierra del Fuego, su Ministerio de Defensa informará que las labores ya comenzaron con el retiro para las próximas horas.